Y bien, ante las contingencias ambientales que han surgido en los últimos meses en la entidad, integrantes del colectivo Nosotros presentaron una iniciativa en el Congreso local para que se prohíba el uso de epidotecnia en la zona metropolitana de Monterrey cuando los niveles de calidad del aire sean malos. Liliana Flores Benavides explicó que entre sus peticiones está que se le exija a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado la emisión de una norma ambiental emergente que impida que se usen fuegos pirotécnicos cuando las partículas de 2.5 micrómetros en el aire sobrepasen los límites establecidos en la norma oficial mexicana y, por supuesto, la Organización Mundial de la Salud. Además, solicitaron que los legisladores envíen a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma a la Ley Federal de Pirotecnia y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente para limpiar el uso de la misma, así como a la Semarnat para que se actualice la NOM. Estamos planteando que la Secretaría de Desarrollo Sustentable emita una norma de emergencia para el uso de la pirotecnia para que en caso de que se encuentre en cierto parámetro establecido de acuerdo a las secretarías y a la norma oficial mexicana, si estamos en ese parámetro, se prohíba el uso de la pirotecnia. Porque no se puede prevalecer un gusto de alguien de estar utilizando cohetes por sobre encima de la salud de todos los habitantes de la zona metropolitana, porque está por encima de todos el derecho humano a vivir en un ambiente saludable. ¡Gracias! ¡Gracias!